... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, muy buenas noches Amigos del Cancillas Acá somos Por lo menos yo, uno más de la familia De la familia bohemia De la noche Como la de anoche Que me contaron Fue bastante complicada Hasta las 4 de la mañana Se pelearon con 4 botellas de vino Y bueno Pasa lo que tiene que pasar Estaba no invitado Pero al final decidí no venir Y hice bien Para mí es un honor estar aquí Ante toda esta gente Que la mayoría me conocen Y también es un honor Poderme presentar Mi primer libro Que se llama La vida en 4 versos Que está aquí Es el primero de una trilogía Será la vida en 4 versos 2 Y la vida en 4 versos 3 Llevo escribiendo Desde los 17 años O sea que Con los 28 que tengo Pues hace A la vida en 4 versos 3 Este libro no es un libro cualquiera A la vida en 4 versos 2 Así teniendo 2 ayudantes Es mucho mejor este libro para mí no es un libro cualquiera sino que en cada página es una historia diferente no es una novela, son versos y poemas y acá dice, versos y poemas como la vida misma ¿qué quiere decir? que nos vamos a encontrar muchas veces reflejados en alguno de estos versos es de una lectura sencilla no es extensiva simplemente es un pasaje que fui grabando por la vida de todas las cosas que me han sucedido mis amigos, los que me rodean y algunas historias de ficción acá dice, un libro con muchos sentimientos encontrados donde se cuentan historias de la inmigración del desarrollo y también de la vida cotidiana con un lenguaje sencillo y algo particular entre uruguayo y gallegos con recuerdos de acá y de allá poemas que viajan entre nubes llevados por el viento y la imaginación del autor donde el amor y el desamor se dan la mano encuentros, higas, venidas, nostalgia historias de lucha y de ficción en alguno de sus poemas nos sentiremos identificados plenamente, ya que surgen de la vida misma un libro ameno y entretenido que no nos dejará en mi frente les digo que quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco ejemplares de la primera edición nosotros que están ahí ya están vendidos y la segunda edición llegará en ocho o diez días va a haber otra presentación oficial esta más de entre amigos que no le resta importancia por lo de amigos mucho mejor lo quise hacer primero acá que es nuestro sitio porque es donde está mi camino y será desde el 4 a 4 el día 29 ahí estaremos más formal incluso hasta mejor poner corbata lo intentaré aunque durante doce años usé la corbata y el traje cada seis meses cambiar de traje cambiar de coche cada dos, tres años llegué a ser uno de los mejores vendedores de España pero mi vida no estaba ahí el dinero no me hizo feliz ni muchísimo menos dejé casi diez años de tocar la guitarra y cuando retomé retomé con toda la fuerza del mundo tengo escrito más o menos unos trescientos versos de los cuales voy a ir sacando los que a mí me parecen más interesantes y después de esto viene el último jaguaretén que es el último jaguar que es un libro que he escrito entonces he escrito en Uruguay y lo terminaré acá y luego hay otro que se llama Un charrúa en el exilio que habla también sobre los inmigrantes el pueblo gallego es un pueblo inmigrante un pueblo que tiene morriñas en Uruguay lloraban por su galicia por su aire o por su aldea y entonces viceversa vamos a decir he escrito o lo estoy escribiendo aún el último el último jaguar bueno, les digo que hoy también hago un sorteo para grabar uno de los de los libros y mi último disco que se llama Tiempo Revuelto porque en realidad Tiempo Revuelto y un reloj de artesanía porque aparte de eso soy artesanía el reloj es de arena cocida al horno el sistema este es público en el mundo hace 20 años que lo trabajamos y es una pieza exclusiva cada pieza es pública no hay no hay se ve los 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 boletos los tienen allí en la cantina en la barra y cuestan 12 euros y se sortean el reloj un libro y un cero o sea que por 12 euros se pueden hacer por las tres cosas tardes bueno y sin más decirles que hoy vamos a pasar un rato ameno está Tincho y Nuria que van a tener un concierto ahora dentro de una hora aproximadamente pero no han querido faltar a esta presentación la cual les agradezco porque son somos también uno de la familia muy muy entrañable son como para mí son hermanos y Tincho me va a acompañar porque es un audaz peor que yo y toca muy bien la guitarra y da igual el tema que lo haga él siempre va a acompañar también tenemos otro músico amateur aunque para mí es profesional porque es mi amigo a Bambino que toca muy bien la guitarra española y hace temas y versiones de de Paco de Lucía nada menos y tenemos también a Silvio Rodríguez que bueno no ha venido en persona pero ha mandado al compañero allá que está en la barra en su representación y luego también tenemos al que filma Aljo más de 25 años que nos conocemos que no es artista pero es un artista en la filmación también Laura Quintillán que vamos a decir la camarada del partido comunista igual que yo y este y luchadora de toda la vida como decimos nosotros no nos despedimos hasta la victoria siempre y Manolo Pipa otro poeta y del gobierno que es de acá del barrio luego las personas que ya han reservado y lo han pagado hay que decir que lo han pagado se lo cobré antes el libro lo iré haciendo pasar y vamos a hacerme una foto como la foto del artista para hacerle publicidad a ellos y a mi libro le tengo que pedir a Jago que me saque la foto cada vez que yo vaya a traer mi libro pasame los libros a medida que los va reclamando se acercan hasta aquí y pica vos lo saca una foto que no y 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 Llevas el tiempo, pero seguí luchando por tus ideas y por tus sueños, pero seguí luchando por tus ideas y por tus sueños. Llevas el tiempo, pero seguí luchando por tus ideas y por tus sueños, pero seguí luchando por tus ideas y por tus sueños. Oriéntale, dale, yo no tengo razón, se la marca más. Oriéntale, dale, yo no tengo razón, se la marca más. Llevas el tiempo, pero seguí luchando por tus ideas y por tus ideas y por tus ideas y por tus ideas y por tus ideas. Cuando se parece a la muerte, callando dijo hace algún tiempo ya. El viento de beso recuerda aquellos días en que mi vida no iba tan mal. Noche de vino sin melancolía, viento del sur se acerca. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. El viento del sur sobre el monte y el sol, el viento del sur no me hagas pensar. El viento del sur que me trae en el frío, el viento del sur no me dejes por ti. Porque el sueño se parece a la muerte, callando dijo hace algún tiempo ya. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. El viento del sur sobre el monte y el viento del sur no me hagas pensar. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. No dejes que los recuerdos me ahoguen. Gracias, Tincho. Ponte un aplauso para Tincho que... ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Cuántos años te desconfiarán? Mira, una historia de amor interrumpir Maldita sea, maldita sea mi vida Una rosa nacida de mis humanos